Música Música Lo que pasa es que hay que enseñarles a vocalizar, chavos, porque es pura música, si no... No, no, ya, ya... Se devuelven otra vez y se van para su baño. Ellos van a tomar la calle y van a ocuparse aquí, pero de ahí pues acá pasa. Un saludo. Es muy difícil porque el problema es la tendencia que tienen los chavos con estos ojos. Siempre he observado ese problema y digo, cuando están las raíces, ¿dónde están los? Exacto. Los primeros, después está la parte del tronco, que ya es una parte muy cerca de la raíz, pero ahí podemos estar con nosotros. Exacto. Ese es un arma con los amiguitos, con los amiguitos, entonces... La idea principal, la transformación del hombre, independientemente, que va a ser músico. Esa es que es el hombre, es el hombre. El hombre es total, el muchacho que... Vamos a ir dándole... Porque están muchas gracias esperando. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Música Como iniciativa de la Fundación BH Calixto hemos trazado una meta que es llevar talleres de formación a las diferentes comunidades en este caso de Ciudad Bolívar porque es donde nace el grupo Estamos ahorita en el sector bicentenario de la parroquia Vista Hermosa, parte alta Aquí concluyen o se han organizado cinco consejos comunales Nos solicitaron una presentación de la agrupación y nosotros tomamos la iniciativa de hacer talleres de formación o sea que quede algo en la comunidad Nosotros desde que comenzaron esta nueva onda de los consejos comunales que nuestro comandante jefe Hugo Rafael Chávez emprendió como Leya y dándole fuerza a la comunidad denominando como el poder popular Nosotros vinimos a desarrollar nuestras comunidades de diferentes talleres y siempre en ese afán de buscar las cosas buenas para la comunidad en favor de las nuevas generaciones que se van formando surgió esa idea porque yo conozco a BH Calixto desde que yo era niño cuando se presentaban en la avenida Libertador y en un grupo de excelente trayectoria y me pareció importante que cada vez que yo iba a solicitar un taller diferente a arte de música de arte de plástica hablaba con muchos y me gustaría que ustedes fuese a mi comunidad y enseñaran lo que ustedes saben ahí en la comunidad y esa idea con el transitar de los tiempos fue posible Hoy estamos hoy un día bastante especial viene la visita de la gente de los muchachos de se llaman de Vive TV ellos van a estar acompañando en el día de hoy en esta jornada igualita como todos los sábados que venimos haciendo que venimos dando a esta comunidad están llegando los muchachos ¿por qué con el Calixto? porque aparte de que somos una grupación de Calixto es nuestro género que mayor dominamos pero también tenemos personas o integrantes del grupo que manejan todos los tipos de género musical agarramos el Calixto como porque es un fenómeno sociocultural que en los actuales momentos es el ritmo que mayormente se escucha en todos los sectores de la historia es raro en Ciudad Oliva donde no hay un grupo de Calixto entonces estamos arrancando con el ritmo Calixto para que los jóvenes se acerquen y luego les vamos dando tenderes de otro tipo de género el ritmo del Calixto es un ritmo muy jocoso muy nocturno aquí nosotros hicimos una convocatoria más o menos como la de 30 personas y en la medida que el sonido se iba escuchando en el barrio la gente se fue interesando y poco a poco fueron llegando cinco ese muchacho que llegó llamó uno que estaba por allá y se vinieron de allá por acá a medida que todas las comunidades fueron llegando y se interesaron y fueron aprendiendo pero así como vienen llegando se iban yendo pero es un grupo permanente de 30 muchachos he aprendido muchas cosas he aprendido a tocar charrasca a tocar bumbá a cantar y vamos a ver en el proceso que más me pueden enseñar el grupo le doy la mucha gracia al grupo BH Calixto que me enseñó todo lo que yo hice yo me enteré fue por el señor por el señor Antonio Villa que que hizo la clase aquí y yo pasé y y yo me quedé aquí entendiendo la clase el marco de lo que se viene desarrollando ahorita que es el movimiento por la paz y la vida cancha de vidas y paz nos gustó esa idea del gobierno nacional y estamos enfocando los talleres en rumbo a eso a que los chamos de los sectores los jóvenes de los sectores a través de talleres de formación se inserten en la cultura aprovechar la experiencia de esa agrupación de todos esos profesores que están allí desde BH Calixto como Algeni Coño Julio Delgado y me parece bastante emocionante cuando tú veías un taller de esto en una comunidad en época de la cuarta yo tengo 32 años y yo nunca en mi juventud o en mi niñez tuve un taller como este en mi comunidad en ningún lado ahora en aquella época un taller de esto costaba 100 bolívaras semanales el que lo tenía lo paga y el que no no se veía el taller pero aquí lo tenemos de manera gratuita sin ningún tipo de interés sin ningún tipo de negocio porque aquí el negocio se cae aquí el único negocio que nosotros tenemos es que los muchachos aprendan y al día de mañana sean ellos que estén enseñando en la comunidad es ahora que vemos que esos lineamientos o esas políticas del gobierno nacional a través del ministro de la cultura a través de la misma secretaria de cultura de los estados en este caso del estado de Bolívar se ha dado más oportunidades se ha dado más acercamiento acercamiento cuando digo acercamiento es porque ahora en las comunidades están los consejos comunales entonces hay a quien dirigirse hay movimientos ya organizados y es como más fácil llegar los muchachos de las comunidades en el caso de esta que estamos acá donde tenemos un conjunto de muchachos alegres entusiastas por aprender cosas nuevas porque nosotros les traigamos un mensaje de paz a través de la música que es ese precisamente primero que a través de la música ellos sientan que que son parte de una sociedad y que ellos pueden pueden llegar buscar nuevos horizontes pueden llevar esto que estamos nosotros haciendo ellos mañana serán los forjadores de las nuevas generaciones a través de la música aquí hay cavidad o aquí hay la parte del acercamiento de todos aquellos jóvenes incluso aquellos jóvenes que de repente andaban en malos pasos de repente andaban el ocio un poquito más desprendido también bienvenido sea tenemos varios de ellos aquí y ellos han estado uno bueno uno de ellos incluso se les dio el instrumento ellos se los llevan a su casa para que practiquen todos los sábados uno de los primeros que están llegando aquí los padres se emocionan teóricamente porque sus hijos están haciendo algo bueno pero hay padres que nosotros vemos que pasan y llegan y mandan una jarra de agua un fresco un jugo y de esa manera ellos están colaborando porque no solamente es recibir una agrupación y llegó el hito y que se mueran de sed los niños tienen que tomar agua entonces en el momento hay unos que traen su cafecito para los músicos y otros para los sanguchitos y así poco a poco vamos en las medidas de nuestras posibilidades ¿me entiendes? por supuesto es una maravilla encontrada que nosotros lleguemos aquí en estas comunidades y nos encontramos con grupos de muchachos y muchachas de entusiastas que estaban que estaban carentes carentes de de lo que es ese legado lo que es la música lo que es la cultura imagínate tú que esos muchachos ahorita están aprendiendo y que entre de 5 o 10 años sean ellos los profesores y enseñen a los muchachos que están saliendo ahorita Guayana es Guayana es rica en oro hierro y mujer ven a mi Guayana y verás lo que ya yo sé vaya hoy no está el norte la quinta es el sur este es mi cuáles es mi cuáles este es el sol es mi cuáles es mi cuáles es mi cuáles y en la tierra con esta tierra con esta tierra con esta tierra con toda la raza Guayana es Guayana es Guayana es Guayana es y caemos los hierro y mujeres ven a mi Guayana y ven a los que ya yo sé y ven a mi cuáles y ven a mi cuáles chau y escribale